Yo me mantengo en estas zonas. No sé si es maíz de mazamorro o no. Si es maíz de mazamorra, me puedo morir de la felicidad. Llegamos a Turín a estudiar italiano. Nosotros habíamos una papa porque no entendíamos ni pito a lo que nos explicaban. Y ella me dice, bueno, sí, es una, pero hay que vender la casa. Y yo, no, pues, ¿cómo no? Cayó un aguacero de esos que caen en Medellín. Un aguacero que yo quede emparamada. Es que yo me los cojo bien hermosos.